Putin confirma que lo peor está por venir. La actividad de armas nucleares de Putin en Bielorrusia confirma su política siempre agresiva. Y es que Rusia anunció hace pocas horas de que le van a estar dando misiles capaces de transportar ojivas nucleares a Lukashenko, o sea, a Bielorrusia. Entonces, ¿se dirige Putin realmente a una escalada nuclear? ¿O acaso él no sabe que no va a haber ningún ganador? Putin no va a poder vivir para siempre en el búnker. Así que, ¿se podría crear entonces una respuesta a esto? Bueno, ya la ha dado y mucha atención Polonia. Kaczynski, el presidente de Polonia, habló sobre la cantidad de armas que tienen. Polonia está siendo amenazado por Rusia y se cree que podrían hacerle un ataque muy cerca de la frontera. Y Polonia ya lo ha dicho, que no solamente hay que entrar con soldados de la OTAN a Ucrania y atacar a Rusia, sino que ahora habló sobre los 500 sistemas de misiles EMARS que tiene. También dijo que tienen 32 aviones de combate F-35 en Polonia, 250 tanques M1A2, 8 baterías Patriot, alrededor de 500 nuevos tanques de batalla y algunos armamentos no especificados que Polonia ha adquirido. O sea, ahora mismo Polonia está dando la ofensiva. Este señor Kaczynski parece ser un poco más radical, aunque ya hemos visto también a Olaf de Alemania y por supuesto hemos visto también un poco a Boris Johnson con todo. Por supuesto, Joe Biden, Macron y otros han estado un poco en la línea. Por supuesto, Joe Biden está tratando ahora mismo, y lo dijo en Alemania, que van a congelarle todo el oro a Rusia. Siguen tratando de realizar sanciones económicas. ¿Podrán las sanciones económicas tener algún efecto? Por supuesto que algún efecto sí, pero ya vemos que aquí se está dando una escalada. De hecho, Polonia también ha dicho que está ampliando en 400.000 soldados su ejército. Actualmente eran 150.000 que forman su defensa nacional y eso fue anunciado hoy en Turun, por supuesto, por Kaczynski. Y eso en repercusión a la guerra de Ucrania y lo que está desarrollándose por parte de Rusia y Putin. Así que se hablan de bunkers pesados, antiaéreos y Kaczynski ha dicho que si es mejor estar endeudado o estar ocupado, como lo que le sucede a Ucrania. Y él dijo que estoy profundamente convencido de que es mejor pagar las deudas. O sea, que está muy bien de que no importa, se endeuden para poder defender sus tierras. Mientras tanto, Rusia sigue con esta amenaza de enviar misiles con capacidad nuclear a Bielorrusia. En esta semana se espera entonces una escalada y una respuesta de la OTAN, porque Putin habría estado cruzando ya las líneas de alerta. Por eso es que ahora la OTAN se pone en máxima alerta, al igual que una gran reunión que hay de Estados Unidos con todos los aliados para irse todos en contra de Putin. Díganos usted qué opina. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.